La Cámara de Industriales Panaderos de Córdoba, por iniciativa propia y como parte del efecto dominó que provocó el arreglo del Gobierno Nacional con grandes cadenas de supermercados para congelar los precios durante dos meses, anunció que se sumarán a la medida. Hemos querido que el pan siga estando en la mesa de todos los cordobeses. Por eso es que esta medida que hemos tomado, que no va a ser fácil para nosotros, pero si esto conlleva a descomprimir una situación de un nerviosismo general que existe, bienvenido sea. Según anunciaron, todos los productos que elaboran mantendrán el mismo precio hasta fines de marzo. Los precios van a ser los mismos, está costando 13 pesos el pan francés y 14 el miñón. Esos precios van a seguir estando estos dos meses. Nosotros también invitamos a nuestros proveedores que se sumen a esto, que nos respeten los precios. Así podemos llegar a buen término para que la gente, por lo menos en el pan, siga estando en la mesa de todos. Si por dos meses se pueden mantener los precios, entonces ¿cómo se explica que haya una inflación tan descontrolada? ¿Hay mucha especulación en el medio? Yo creo que sí. La inflación no la paras de la noche a la mañana. La inflación sigue estando y va a seguir estando. ¿Es una cuestión también un poco de voluntad y solidaridad? Por supuesto. Voluntad y solidaridad hacia todos.